Y tenemos un nuevo viernes musical para cerrar la semana con los artistas locales conociendo los talentos que andan por nuestra zona. Así que es un gusto saludar a Kevin Frasca. ¿Cómo estás Kevin? Buenas noches y bueno, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Bien, bien, bien. En su verdadera convocación, maquillan mierda para su digestión. Se acercaron mal nacidos detrás del horizonte. Si Colón fue un asesino, ¿por qué pintarlo de noble? Pobres nativos mutilados, violados, despojados, masacrados. Pobres nativos mutilados, de sus tierras fueron echados. ¿Qué más puedo pedirte, presidente, si con un tema saturado estás? ¿Qué más puedo pedirte, presidente, si no, no eres capaz? La conquista del desierto, detrás del billete de cien. Otro logro, otro cuento, en la historia del edén. En violaciones en el Vaticano, te penetran el nombre de Dios. Las religiones, la blasfemia, controlan masas a su antojo. En guerras santas, países árabes mutilando. No será el petróleo, bajo esa tierra, la razón. Y se le echa la culpa a Dios. ¿Qué más puedo pedirte, presidente, si con un tema saturado estás? ¿Qué más puedo pedirte, presidente, si no, no eres capaz? ¿Qué más puedo pedirte, devolver la tierra a los de acá? ¿Qué más pedirte, no vendas humo nunca más? ¿Qué más puedo pedirte, no olvides de la tierra a los de acá? ¿Qué más puedo pedirte, no vendas humo nunca más? ¿Qué más puedo pedirte, no vendas humo nunca más? Ahí. Ahora sí. Tus ojos me cegaron Mi boca no sabe hablar Porque yo soy solo un niño Que no sabe acortejar Solo un niño El autoestima derrocado Por malas elecciones Nunca me puse el pantalón Solo sufro mal de amores Mal de amores A falta de pantalón Una mujer me quiso enamorar Y yo sin duda la dejé pasar Pues no sabía No quería conocer la verdad Ella estaba loca No sé cómo hablarle a una mujer O invitarla a pasear Un trago no estaría de más Si con tu alma puedo hablar Niña de ojos verdes Quiero conocerte Besarte Y por qué no Desnudarte 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 Malas rachas Me atemorizan Si no lo intento Solo hacerás una canción Ni puta idea De cómo chamullar Tengo miedo A remotar Un final fatal Si no logro Actuar Un trago no estaría de más Si con tu alma puedo hablar Niña de ojos verdes Quiero conocerte Besarte Y por qué no Desnudarte 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 Un trago no estaría de más Si con tu alma puedo hablar Eres tan bonita No tengo oportunidad Música en vivo en el cierre de 12 Noticias Kevin, muchas gracias por la visita Y bueno, estamos atentos a próximas fechas Gracias a ustedes, el espacio Kevin Frasca Con nosotros En el cierre de esta edición Gracias a ustedes Gracias a ustedes